Breves estatales Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el valor en la productividad del trabajo poblano presentó una regresión del último año de gobierno al primero. De acuerdo con el Semáforo Económico México, ¿Cómo vamos? Al tercer trimestre de 2016, la hora trabajada en Puebla alcanzó 82 pesos, misma que en 2011, y con una baja de 5 pesos desde el inicio de 2016 al cierre. El secretario de Salud Federal, José Narro Robles, aseguró que en el caso del supuesto suministro de agua destilada en lugar de tratamientos de quimioterapias a niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, aún no se tiene ningún caso documentado como tal en los expedientes que han investigado hasta ahora. Una inversión de mil millones de dólares tiene contemplado realizar en Tabasco una empresa inglesa en la instalación de seis plantas de energía solar, para lo cual requieren alianzas con empresas locales, ya que la electricidad que se produzca podría ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad, pero también a cualquier otro interesado. Y finalmente, aunque México obtuvo el indicador de eliminación de la lepra, que establece la Organización Mundial de la Salud, por tener menos de un caso por cada 10 mil habitantes, en 25 municipios de 10 estados del país, esto aún no se alcanza. Esto lo informó esta organización internacional, y entre los estados vulnerables está Oaxaca, con ocho municipios. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.